Muy buena tarde a todos mis amigos y amigas que miran este canal para mirar hermosa mercancía Vean, estoy en una tienda a la que acabo de entrar apenas Me voy derechito a las bolsas y voy mirando esta diferente de la marca Ralph Lauren Les digo que está llegando mucho esta marca en estos días Esta es una bolsita, un show de tela y es de 50 dolaritos Vamos a ver si tiene el precio original, era de 110 dólares mis amigas Tiene rositas, florecitas, vean que bonita verdad Aquí en la parte de arriba está otra que está bellísima de la misma marca Ralph Lauren por 100 dólares Este es así, a ver si podemos encontrar el precio regular Que es de 278 dólares, tiene un compartimento en el centro, trae su bolsa para el polvo, trae una correa para hacerse crossbody y dos cierres aquí a los lados Un poco no está divina Como que se pachurró un poquito ahí pero esto se le saca Me voy camino hacia las bolsas que están para aquel lado pero veo aquí algunas cositas hermosas Esta no tiene precio, esta no tiene precio, es una guía pero casi siempre las encontramos por 13 dólares aproximadamente Una tommy en rosadito y esta es de 20 dólares Tiene su tommy escrito todo ahí y vean también las tienen en rojo Esta es de 20 dólares y es así Un cierre en el centro Está llegando mucho así Estas que tienen el color sólido o las que tienen las líneas así Vean que bonita esta Una muñequerita de la marca Carl que está hermosa Me encantan todos los colores que tiene Este es de 28 dólares Un cierre en el centro Y su colgaderita aquí, creo que esta va para el carrito Esta otra, vean que bonita Yo he mirado la bolsita que le va a esta carterita Esta es de 20 dólares Se me da la onda mi señoras Todas estas son de la marca Rampage Y son súper baratitas de solamente 8 dólares Steam Madden con cierre pequeñita, 13 dólares Hay que esculcarla hasta abajo Una de corazoncitos de la marca Jersey Latour Fue 13 dólares Y llegamos a las bolsas Vean empezamos con la mochilita de el Tasmanian Devil Todos estos Looney Tunes Solamente 22 dólares Aquí tienen ya una Steam Madden ya rebajada De 25, está rebajada a 20 dólares Una de corazoncitos, piel vegana Crossbody 10 dólares por esta Esta de telita es para el verano Para la playa 9 dólares por esta Es como ¿Cómo les puedo decir? Como lona dura Algo así Una loncherita Polar pack 7 dólares Este es en el lugar equivocado Pero no le hace Sirve que la miramos Vamos a recoger esta que alguien dejó aquí En el piso 50 dólares por esta Es una bolsa de día Y la tienen en gris también Por el mismo precio Wow Esta está hermosa 198 Precio original 70 dólares Es lo que están pidiendo por ella Pero vean Vamos a abrirla Para que puedan ver Cómo es de la parte de adentro Un cierre aquí Otro ahí Y dos compartimentos a los lados Vean la metí al carrito Para darle una paseada Por toda la tienda Y ya la dejo al final No, no se crean A lo mejor me la llevo Esta es de 27 dólares Ya se las enseñé el otro día Nada más que en la otra tienda Estaba abierta Oigan Se escucha como La alarma que ponen En las celdas Así que ya Creo que ya nos toca Regresarnos a nuestra celda ¿Verdad que sí suena? Como una cárcel Algo así O algo de alta seguridad Vean esa belleza Blanca Y luego tiene su color Como una mocha Gracias a Dios Que ya paró También 50 dólares Y tiene su correa amplia Vean Así es la correa Tiene hasta algo aquí Con Como padded Como con esponjita Para que no le lastime Su hombro Pensamos en ustedes A todo tiempo Esta también está muy bonita La echamos al carrito Y la paseamos también Vean Ya le venía aquí Y vean lo que encontré Es una De color rosadito 30 dólares Por esta guía ¿Van qué bonita? Mis amigas Ay no Ay no Dios mío Vamos a pasearla también Me encantó Y aquí atrás Miro Algo Que creo que me va a llamar La atención Wow Es una guía El color Es un color Salmoncito De 30 dólares Tiene su Cierre en el centro Una Toad Grande ¿Ven lo que me hacen? Ya me la colgué del brazo Porque ya me da vergüenza Echarle al carro Ay 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 Es un ¿Cómo se les puede decir? Como un rush Como que hasta la adrenalina Le corre uno más Por todo el cuerpo Cuando anda aquí Porque anda uno Encontrando cosas Hermosas Les digo Cada día Es algo diferente En estas tiendas Una puma Cierre en el centro Esta tiene sus Correas Amplias Aquí Pero creo que no Ah si tiene también Una Correa Para hacerse Crossbody Pero vean Me gusta El color que tiene aquí Está Solamente 10 a 7 dólares Es lo que nos están pidiendo Por ella Tienen mucha pulsa Bonita aquí Vean Aquí está otra Nada más que está Un poquito enredada Este es así Y es de 43 dólares Me gustará que las guías Tuvieran el precio Original Pero pues no lo tienen Tienen su correa Para hacerse Crossbody Para que no nos canse El brazo Una CK Este es en un cafecito Estas las miramos Bastante por aquí 65 dólares Por esta Y vean A lo mejor Trabajaron todo esto Pero no No está rebajado Marca Aldo Este es Crossbody Tiene sus correas En un guindo Hermoso 25 dólares Cierra en el centro Dos compartimentos A los lados Espacio aquí Está bien Equipada Esta bolsita Y vean Les digo Que los detallitos Más pequeños Son los que cuentan Que bonita Tiene una llavecita Su candado Y su Aldo Con su cadenita Ahí Para que no se les maltrate Aquí está Esta otra Que se las quiero enseñar Pero tiene la correa Como que la amarraron Rarita Para asegurar esto Esta tiene Su monedito Es de la marca Aldo Es así Tiene cadenita aquí La correa amplia Déjenme ver De dónde se abre O aquí se abre Y es así Nada más De la parte de adentro Tiene un cierre En la parte trasera Y le quito esto Se mira muy feo ahí Diferente Otra guía Es aquí abajito Con monedero Redondito Tiene solamente Un botón Para cerrarse ahí Y un cierre En el centro 45 dólares Por esta Y tenemos Estas hermosuras De Nanette Lepore 23 dólares Por ella Su agarradera aquí Su correa Crossbody Y esta floreadita Está muy bella también Vamos a verla Esta es piel vegana De 20 dólares Échense un taquito De ojo Está hermosa Por eso les digo Todo me quiero llevar Todo mis amigas 40 por esta Y aquí tienen otra 10 Muchísimas guías El día de hoy Espero Y no rebote La voz Del vidrio Y se escuche Como que ando En una caja Ok Bien Vamos a mirar Un poquito de joyitas Esas son Betsy Johnson Dos pulseritas Y al parecer Esas son De 10 dólares Cada una Las Juicy Couture En solamente 9 Y aquí tienen Varias De la marca Yes Estas son Unas de 9 dólares Y las otras De 10 Creo que Estas que tienen 3 o 2 Pulseritas Son de 10 dólares Y vean Esta está bonita La de la orilla Solamente que a esa No se le alcanza A mirar el precio Otra Ahí esa Tiene su candadito Y eso Parece que es De 9 dólares Trae sus aretitos Y su pulserita Pero no se le alcanza A mirar el precio Y vean Las My Hoop Coors Ya rebajadas De 50 A 40 dólares O sea Retiremos La cámara De ella Esas de la parte De atrás Están llegando Muchos Los aretitos De Sterling Silver Como esos hoops Que están En la parte De atrás 13 dólares Estos grandecitos Y estos De 10 Quilates de oro Por 20 dólares Los primeritos Una pulserita De la marca MK No es pulserita Les he hecho mentiras Es un collarcito 30 dólares Es lo que están pidiendo Por ese Y un set De 9 West Pero claro No se le mira El precio Y aquí tienen Bastantes cadenitas Hay unas Que las miro Hasta por 10 dólares Precio original Eran de 14 Por solamente 10 dólares Se llevan Un montón De ellos Vean que bonitos Estos Parece que los del centro Tienen un poquito De color Vean que hermoso Cochinero Que rico Un voiceover rapidito Porque había Un niñito llorando 3.49 Por este De la marca Elf Es un palette A mi me encanta Mis amigas Súper barata Y buena marca Colágeno En ice serum Para ponerse Alrededor de sus ojos Y aquí tienen Esta que dice Que es Toda natural Es sunblock Para ponerse Para no quemarse Del sol Es de pensar La verdad Si será Todo natural Pero bueno Seguimos aquí Con este Que Dice que es Colágeno Y retinol Súper rápido Que te mueves Mayita Daniel La crotch La roche Es colágeno También Mis amigas Y aquí nos podemos Dar cuenta Que para lo de los Voiceovers No sirvo para nada Aquí hay más Sunblock Para no quemarnos Del sol Y ya se pasó Eso Colágeno Ya se me pasó Todo Aquí hay Moringa Para hacernos Una mascarilla Para cuando Lo ocupemos 5.99 Por esta Mis amigas En la parte Debajo Parece que veo Como algo De lo que sería Melatonin Son unas Gomitas Que se toma uno Y duerme Súper rico Mis amigas Lo relaja Uno Y promueve El sentirse calmado 7 dólares Por estas Y estas cremitas Dos en uno Por solamente 10 dólares Nos llevamos Todo Hay que llevarnos Todo La verdad Todo me encanta Que son estas maripositas Creo que nada más Es para humectar Los labios Por 5 Dolaritos Bueno mis amigas Aquí les dejo Este videillito Voy a seguir Hacerles sus compras Ahora Que el eterno Me las bendiga Besitos a todas Adiós 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 Gracias.